Música Al mirarme en el espejo solamente bien Un hombre que va sufriendo como un infeliz Por causa de ti, por causa de ti Yo ando en mi soledad buscando un nuevo amor Dime por qué yo quiero saber Por qué me pagas con una maldición Algo que no creo en brujería Estoy pensando si estoy soñando O si es la realidad Yo ando en mi soledad buscando un nuevo amor Por causa de ti, soy un infeliz Un hombre no debe de llorar, pero yo lloro por ti Por causa de ti, soy un infeliz Por causa de ti, soy un infeliz Por causa de ti, soy un infeliz Un hombre no debe de llorar, pero yo lloro por ti Un hombre no debe de llorar, pero yo lloro por ti Música 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 ¡Suscríbete al canal!